Hola, ¿cómo están gente de YouTube? Les tengo otra cancioncita que se llama El Centenario Tono de Fa De los Tuganes de Tijuana Ok Cuarto Fre Primer dedo Primera y segunda cuerda Viene siendo Quinto Fre Tercer y Cuarta cuerda Este viene siendo Fa Segunda viene siendo Do Viene siendo Cuarto Fre Cuarto Traste Tercer y Cuarta cuerda Quinto Fre Quinta y Sexta cuerda Y Séptimo Fre Primera y Segunda cuerda Este viene siendo Do Luego viene siendo tu La Sostenido o Si Bemol Esa es tu Tercera Ok Viene siendo Según Fre Tercer y Cuarta cuerda Tercer Fre Quinta y Sexta cuerda Y Quinto Fre Primera y Segunda cuerda Así Ese viene siendo Tu La Sostenido o Si Bemol Y es tu Tercera El ritmo de este Le Pegas el bajo Le Pegas el bajo Y le Golpes Subes el dedo Para acá Le Pegas el bajo Y Pegas el bajo La Sostenido o Si Bemol La Sostenido o Si Bemol O sea la letra Para estar seguro Como va la cancioncita Ok Ok la letra Del Centenario El Centenario De los Tucanes de Tijuana Ok Ok Ya salió Ok Voy a ponerla aquí Fa Tu primera Si eres pobre Te humilla la gente Si eres rico Te trata muy bien Segunda Un amigo Se metió a la mafia Porque el pobre No quiso ser Pues Porque pobre Segunda Primera Porque tercera Segunda Primera Segunda Tiene dinero Segunda Por costales De pagar Primera Ok Los cambios Así son Primera Segunda Tercera Otra vez Vamos a hacer Una letra Original Y ya nomás Miren los cambios Si eres pobre Te humilla la gente Si eres rico Te trata muy bien Un amigo Se metió A la mafia Porque el pobre Ya no quiso ser Ahora tiene dinero De sobra Por costales De pagar Al ver Ok La canción Es lo mismo Así que va a esta parte Lo persigue El gobierno Gabacho Pero él no deja De trabajar A los ángeles Bajarato Y regresa Con un dineral Te recibe Artenes Desde arriba Y las cumplea Como de lograr Ok Esta parte Se la va a hacer Con los cambios Lo persigue El gobierno Tercera Segunda Pa' Primera A los ángeles Va pa' Segunda Y tercera Segunda Primera Él recibe Ordenes Pa' Segunda Y tercera Segunda Primera So básicamente Esa canción Este Tiene Todos igual Menos Cuando va a tercera Aquí Se lo persigue El gobierno Gabacho Se va por tercera Primera Lo persigue El gobierno Tercera Y esa partecita La tiene dos veces Cuando dice Cuando dice Por la mafia Se gana dinero Por la mafia Se gana dinero Pero se va Tu cabalón Porque aquí No hay ningún Parentesco So La parte Donde dice En la que dice Lo persigue El gobierno Gabacho Y por la mafia Se gana dinero Es la única parte Que se va Pa' Tercera Lo demás Es de primera A segunda Ok Espero que les guste Gente de YouTube Y este Sigan mi canal Haganle like Y haganle share Ahí estamos